Hola que tal, como estas? Un saludo desde México. En este video voy a hacer algunos ejercicios de conversiones físicas. Vamos a convertir unidades. Para ello utilizaremos esta tabla que estas viendo en pantalla. Este formulario lo estaras viendo en la descripción del video. Ahí estará el link para que puedas descargarlo e imprimirlo. En el ejemplo número 1 vamos a convertir 150 kilómetros por hora, la diagonal siempre se lee como por kilómetros por hora, a metros por segundo. Es una unidad de velocidad. Manejamos tanto tiempo que son las horas y segundos y distancia o longitud que son los kilómetros y metros. Primero vamos a colocar en esta línea que debemos de trazar horizontalmente la cantidad de 150 kilómetros y las horas abajo. Es una unidad compuesta. Aunque el problema nos lo da en diagonal, nosotros ponemos una arriba de la otra. Cortamos la línea, va a indicar multiplicación y los kilómetros o la unidad que quede arriba, que en este caso son los kilómetros, la vamos a pasar abajo, al otro lado. Y los kilómetros los vamos a pasar a metros. Y con el formulario en pantalla vemos que siempre un kilómetro, un kilómetro tiene mil metros. Ahora vamos a cortar nuevamente la línea y vamos a usar las horas. Ya kilómetros a metros lo tenemos. Ahora falta pasar horas a segundos. Y en este caso la hora estaba abajo. Ahora que la hora está abajo, la subimos al otro lado. Y de hora nos pasamos a segundos. Los segundos se abrevian con una S. O también puedes abreviarlo como SEG. Pero yo lo abrevio con una S. Y observando el formulario vemos que en tiempo, una hora siempre tendrá tres mil seiscientos segundos. Todo esto se va a multiplicar. Aquí podemos poner un puntito que indica ese producto. Y checamos. Los kilómetros de arriba se eliminaron con los de abajo. Y las horas de abajo se eliminan con las de arriba. Y nos va a quedar ya la respuesta en metros sobre segundos. Y para obtener la respuesta, todo lo de arriba se multiplica. Todo lo de abajo se multiplica. Y ambos resultados se dividen. Es decir, arriba multiplicamos ciento cincuenta por mil por uno. Eso nos da un resultado. Y abajo multiplicamos uno por tres mil seiscientos. Nos da lo mismo. Dividimos lo de arriba entre los de abajo. Y el resultado nos quedará que son cuarenta y un punto seis metros sobre segundos. La respuesta para el ejemplo número uno. En el ejemplo número dos tenemos cien metros por minuto. convertirlo a pies sobre segundo. La M es metro, minutos abrevia min, segundo S. Y el pie que es una unidad utilizada en Estados Unidos es el pie de FIT y se abrevia FT. O le puedes poner pie. Colocamos sobre la línea que primero trazamos de manera horizontal la cantidad que son cien metros por minuto. Partimos o borramos esta línea que multiplicará. La unidad metro está arriba, la bajamos. Y de metro debemos de pasar a pie. La colocamos arriba. Repito, el metro de arriba lo bajamos para que se elimine y podemos convertir a pie. En el formulario vemos que la tabla dice que un pie, el uno está con el pie, con el FIT, vale punto treinta, cuarenta y ocho metros. Y de esa manera se nos eliminará metro con metro. Ahora, que ya tenemos de metro a pie, vamos a usar los minutos para convertirlos a segundos. El minuto que nos quedó aquí al principio abajo, lo vamos a pasar al otro lado arriba. Borramos y colocamos otro factor. El minuto de abajo lo pasamos arriba. Recuerda, siempre lo de arriba va abajo y lo de abajo va arriba. Y de minuto hay que pasar a segundos. Y sabemos que en un minuto, podemos verlo en la tabla, caben sesenta segundos. Y se eliminarán los minutos de abajo con los minutos de arriba. Y nos quedarán los pies y segundos. Y con la calculadora, multiplicas todo lo de arriba. Cien por uno por uno, multiplicas todo lo de abajo. O punto treinta, cuarenta y ocho por sesenta. Y ambos resultados, el de arriba y el de abajo, los dividimos. Y la respuesta es igual a cinco punto cuarenta y seis pies sobre segundos. Aquí ya podemos ponerlo como diagonal. Respuesta al ejemplo número dos. En el ejemplo tres y último, vamos a convertir cuatrocientos noventa y dos. Y es la abreviatura de pulgadas. Otra gente lo abrevia como pulg. Pero aquí en México se usa la abreviatura en inglés. In. La S es segundos. Sentimos centímetros y la H es hora. Colocamos la cantidad original y partimos la línea y vamos a ir multiplicando. Lo de arriba es la pulgada, el IN. Lo bajamos y nos dice la flecha que de IN la pasamos a centímetros. Pero si tú observas bien aquí en la tabla, no hay de pulgadas a centímetros. Hay de pulgadas a metros. Entonces no podemos dar ese brinco de manera rápida. Vamos a utilizar lo que dice el formulario. La pulgada de arriba la bajamos y el formulario dice que se convierte a metros. Siguiendo el formulario vemos que una pulgada, el uno va con la pulgada porque así lo dice el formulario. Equivale a 0.0254 metros. De esa manera se eliminarán las IN de arriba con las IN de abajo. Ya tenemos metros y segundos, pero la respuesta nos pide centímetros por hora. Partimos otra vez la línea. Y como todavía no tengo los centímetros sino metros, ahora el metro de arriba lo bajo. Y lo voy a pasar a centímetros. Y podemos observar que un metro, un metro equivale a 100 centímetros. Vemos que el metro de arriba se elimina con el metro de abajo. Ya mi respuesta por el momento está en centímetros por segundo. Pero la indicación es transformar a centímetros por hora. Voy a utilizar todavía esta parte de la línea. Borro. Y vamos a multiplicar ahora. Este segundo que estaba abajo lo voy a pasar arriba. Y lo convierto de segundos a horas. La hora pasa para abajo. Recuerda que si el segundo estaba acá abajo, pues siempre hay que ponerlo al revés. O sea, arriba. Y lo que esté arriba, abajo. Y con el tiempo vemos que una hora tiene 3600 segundos. Multiplicamos todo lo de arriba. Y multiplicamos todo lo de abajo. Abajo me quedó en todo momento un 1. 1 por 1 por 1 abajo. Y 492 por .0254 por 100 por 3600 arriba. Y dividimos. Con la calculadora nos da la multiplicación de todo lo de arriba. La multiplicación de todo lo de abajo. Y dividimos ambos resultados nos da 4.498.848. Y lo que no tachamos es centímetros y la hora. Tal y cual como nos lo pide el ejemplo. Esta es la respuesta para el ejercicio número 3. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal de Emanuel Asesorías. Le des like, lo compartas. Y aquí te voy a dejar en pantalla otros ejercicios relacionados con el tema de conversión de unidades. Para que tengas más ejemplos paso a paso que practicar. Te envío un saludo desde México.